Y tenemos que hablar de distintas celebraciones de Semana Santa. Vamos viajando por los países y ahora vamos a ver el Arrastre de Caudas. Es una tradición típica de Ecuador, muy particular, porque en realidad es una celebración de esta manera fúnebre, ¿no? Ahí lo vemos en pantalla. Es una centenaria procesión fúnebre en la Semana Santa y solamente se realiza en la capital de Ecuador, en Quito. Esta ceremonia llegó a Quito desde España en el siglo XVI y se ha celebrado de manera ininterrumpida. La excepción fue la pandemia del COVID-19, como en la mayoría de los países, mientras que otras catedrales del mundo católico dejaron de celebrarla en años o décadas atrás, como Sevilla, en España y Lima. Este ritual, en este ritual los protagonistas son el arzobispo de Quito y sus canónigos, quienes al ritmo de la marcha fúnebre, como estamos escuchando, que la interpreta el órgano del templo, arrastran por la catedral de la ciudad las caudas, que son estas capas negras que estamos viendo, que son pesadas de casi dos metros de largo, que simbolizan los pecados del mundo. Cada canónigo estaba acompañado en su recorrido por dos acólitos con sirios en las manos para alumbrar el camino, mientras un tercer monaguillo se encargaba de cuidar la extremidad de la cauda. Culminado el recorrido, los canónigos y vicarios se postraron en el suelo del altar, que también ahí justo estamos viendo esas imágenes, cubiertos por las caudas, mientras el arzobispo ordió la gran bandera negra con la cruz roja, que simboliza el luto y la sangre de Cristo que libera del pecado a la humanidad. Este rito se remonta a la época romana, tiene su origen militar y fue adaptado por el catolicismo para rendir tributo a Jesucristo después del Calvario y la Resurrección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!